¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Casados, yo soy responsable por la oficina de BlueCote México y como siempre me da mucho gusto participar con Mundo Contact en nuestros eventos, en las noticias que tenemos que compartir con todos ustedes. En esta ocasión nos encontramos aquí por un lado para sostener nuestro evento anual de canales que es el Partner Kickoff de BlueCote y sobre todo comentarles en torno a qué se va a fundamentar la exposición y conversaciones que tenemos el día de hoy con nuestros socios. Estamos lanzando hoy una campaña ante los canales llamada Sin Límites, en inglés No Boundaries, y que implica en gran medida la estrategia que BlueCote está siguiendo hacia lo que es su solución de seguridad unificada. Esto es, más allá de la solución tradicional que hemos implementado durante los últimos años en el mercado mexicano y latinoamericano, Sin Límites implica la posibilidad de que independientemente del lugar donde se esté, el acceso que se tenga o incluso el dispositivo que se tenga, poder dar cobertura a todos los usuarios de manera natural, como lo hace la nube de BlueCote. Esto es importante en el sentido de que normalmente la seguridad cubre a los corporativos con respecto a sus propias capacidades, pero la movilidad está marcando una gran diferencia en cuanto a cómo poder expandir esta seguridad hacia todos los usuarios. Básicamente son los temas que propondremos, estaremos en contacto con ustedes y por otra parte aprovecho la oportunidad para dar una gran felicitación a todo el equipo de Mundo Contact con motivo del estreno de su nuevo portal, que esperamos muy pronto estar al alcance de todos nosotros. Saludos, saludos, hasta luego.